¡Bienvenidos a WatchMojo Español! Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los videojuegos que desafiaron la física. Para esta lista veremos varios videojuegos que desafían de manera divertida las leyes de la física, ya sea de forma intencionada o no. ¿Se te ocurre alguno más? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10 Skate 3 Algo muy interesante sucedió en el 2014. Skate 3 había estado en el mercado por 4 años y se había retirado por falta de demanda, y entonces los youtubers empezaron a jugarlo. Algunas de estas celebridades jugaron Skate 3. Los videos que hicieron acumularon decenas de millones de vistas cada uno, EA comenzó a producir más copias para mantener una demanda increíble. ¿Y cuál fue la razón por la que el juego se hizo tan extrañamente popular? La física ragdoll principalmente. El juego está lleno de glitches divertidos, y la física de los muñecos hizo que los golpes fueran infinitamente gratificantes, divertidos y entrañablemente graciosos. Es un juego de patinaje, pero nadie quería patinar realmente. Es increíble que un juego regrese a la popularidad simplemente por sus leyes físicas o falta de ellas. Número 9 Grand Theft Auto 4 La primera incursión de Rockstar en GTA durante la séptima generación fue una maravilla técnica innegable, pero la respuesta de los fans sigue siendo discreta. Fue una gran diferencia tonal con respecto a San Andreas, con una historia trágica y un enfoque mucho más sólido de su juego. Otro punto de discusión se refiere a la problemática y a menudo frustrante física del juego. Nico se movía como si pesara 500 kilogramos, lo que hacía que correr y disparar fuera un poco incómodo. Pero el mayor problema por mucho era conducir autos. La física al conducir sigue siendo un tema conflictivo para los fans, ya que a algunos les gusta el enfoque más realista y otros odian los movimientos lentos como los de un barco. Y eso sin mencionar la ridícula física del billar. Número 8 Fallout New Vegas Por muy buena que sea la entrada de Obsidian en la franquicia Fallout, fue realizada con el motor Haddock. Y qué divertida nos damos con este motor en particular. El juego estaba repleto de glitches, incluyendo imágenes de personajes atravesando en las paredes o simplemente flotando en el aire. Incluso dejando los errores a un lado, la física del juego dejaba mucho que desear. Las animaciones faciales eran rígidas y poco atractivas, un rasgo que afecta a todos los juegos de Bethesda. El combate y los disparos se sentían planos e incómodos y la interacción con el mundo era casi inexistente. Este juego estaba destinado a los mods. Número 7 Totally Reliable Delivery Service En 2019 este pequeño juego desarrollado por We Are Five Games y publicado por Tiny Bill fue lanzado al público inesperadamente. El objetivo del juego es simple, recoger un paquete y entregarlo en su destino. Por supuesto, no es tan sencillo como parece. El título se usa de manera irónica, ya que este servicio de entrega es muy poco confiable. El juego es más una simulación de física ragdoll que otra cosa, y cada pequeña acción a lo largo del juego se realiza de la manera más extraña, ridícula y divertida posible. Como en Skate 3, entregar tus paquetes no es realmente el punto. Es más bien explorar el mundo, volverse loco con los efectos de los personajes y disfrutar de un montón de risas. Número 6 Gang Beasts Creado por el estudio indie británico Bonloaf, Gang Beasts es innegablemente uno de los videojuegos de combate de cuerpo a cuerpo más locos que se han hecho. Lanzado a través de un acceso anticipado en 2014, Gang Beasts es un simple beat'em up multijugador en el que los jugadores luchan entre sí en varios lugares absurdos hasta que uno es noqueado. La diferencia con, por ejemplo, Mortal Kombat es que los jugadores controlan personajes gelatinosos que se caen y se mueven de forma divertida y poco realista. Es un fantástico juego para disfrutar en grupo, ya que fusiona a la perfección, la competencia y el juego de lucha tradicional con un motor de física intencionalmente roto que hará reír a todos. Número 5 Tony Hawk's Pro Skater 5 Y aquí vemos los peligros de apresurar un juego para su lanzamiento. El contrato de licencia entre Tony Hawk y Activision expiraba, así que Activision rápidamente sacó una nueva entrega y la lanzó en un estado totalmente malo y sin terminar. El juego fue criticado y bombardeado, acabando con la franquicia por 5 años. Dejando a un lado los constantes errores que estropeaban el juego, este era un desastre mal producido. El motor de física es increíblemente torpe y hace que el movimiento parezca poco intuitivo, y los controles hacen que incluso el más simple de los trucos sea muy frustrante. Incluso si se hubieran eliminado los errores, el juego habría sido un fracaso. Número 4 Goat Simulator Al igual que Totally Reliable Delivery Service y Gang Beasts, la física de Goat Simulator es intencionalmente ridícula, destinada a ser un juego súper divertido. Se juega como una cabra, causando el caos en un entorno suburbano. El juego se parece mucho a Tony Hawk, ya que acumulas puntos realizando ciertas acrobacias ridículas y completando objetivos. Todo se basa en la entretenida física Ragdoll y por muy gracioso que sea, el producto final es intencionalmente malo. Varios de los glitches se dejaron a propósito con el objetivo principal de comercializar el juego a través de recopilaciones y videos en YouTube. A menudo se le llamaba la carnada de YouTube y dio lugar a una serie de videojuegos con un estilo similar. Número 3 Superman 64 Este juego puede sentirse orgulloso, o quizás no tan orgulloso junto a Tony Hawk 5 como uno de los peores de todos los tiempos. No esperamos que la física del Nintendo 64 fuera magistral, pero lo que se encuentra en Superman 64 es evidentemente horrible. Controlar a Superman es algo casi imposible, ya que se mueve como un tanque y generalmente actúa de forma totalmente inexpresiva. Incluso completar el tutorial de apertura es un ejercicio tedioso y frustrante, y luego están los constantes recortes que se encuentran a lo largo del juego y la detestable detección de impactos que hace que el producto final se sienta como un beta, lo que esencialmente era. Número 2 The Elder Scrolls V Skyrim Al igual que Fallout New Vegas o la mayoría de los juegos de Bethesda, Skyrim es mucho mejor que la suma de sus partes defectuosas y que desafían a la física. Los incontables problemas técnicos de Skyrim son parte de su encanto, como pueden atestiguar los literalmente miles de videos en YouTube. De hecho, todos los memes y videos probablemente ayudaron al éxito comercial del juego. El motor de la física es un completo desastre, lleno de caras inexpresivas, movimientos torpes y un sistema de combate decepcionantemente plano que hace que todos recurran a la magia o a escabullirse, y en algunos otros juegos puedes montar a caballo por una montaña. Pero de nuevo, la innegable magia de Skyrim es así. Antes de revelar nuestra mejor selección, aquí hay algunas menciones deshonrosas. Turbo Dismount, aún más tonterías de los Ragdolls. Serie FIFA, la franquicia está llena de bugs notablemente horribles. Surgeon Simulator, otro juego de carnada de YouTube, famoso por su física inestable. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Se ha escrito mucho sobre Big Rigs a lo largo de los años, principalmente porque es uno de los peores videojuegos que se han lanzado. Es técnicamente un juego de carreras, ya que pasas por varios puntos de control a lo largo de la ruta de un camión. En la realidad, es el videojuego más divertido que se ha hecho, sin haberlo hecho con esa intención. No hay ninguna detección de colisiones, así que el camión puede atravesar cada uno de los objetos con los que se encuentra. No tiene sentido de elevación o tracción fuera de la carretera, lo que permite al camión acelerar por las montañas empinadas sin ningún problema. Rompe la barrera del sonido al retroceder y, si se inclina tanto, puede hacer giros confusos con su enorme camión. La física del juego se rompe tanto que no hay física de la que podamos hablar. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de Watch Moyo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.